¡Suscríbete al canal! Me parece que es una respuesta a esta problemática. No sabemos de qué se va a tratar o tenemos una idea, pero puede ser una posible solución a ese problema. Pero está bueno que en este taller se nos permita conocer el mundo del actor y sobre todo dirigido a directores de cine. Sí, creo que nos va a servir un montón estar como en la piel del actor. Porque muchas veces estamos afuera y no sabemos las cosas que siente el actor cuando nosotros lo estamos dirigiendo. La actuación para Meister no es otra cosa que vivir bajo circunstancias imaginarias. Con lo cual no es que actúes, vives. Para poder vivir de verdad con todas las emociones, sea cual sea, el género que sea, uno debe permitirse poder abrir todo el espectro. Y yo te puedo odiar con toda la voluntad o toda la necesidad de matarte, tanto como a lo mejor enamorarme apasionadamente. Para que eso me lo pueda permitir y que sea verdad, tengo que romper esta premisa del fact polite. Si no, lo que sucede es que voy a actuar que te amo porque en realidad mi ego y mi ser humano no se puede comprometer realmente con eso. Porque tiene miedo de empezar a mezclar cosas. El fact polite de lo que habla es de a la mierda con la educación, en la traducción literal. Y Meister decía en su momento que nadie que quiera vivir de verdad en escena podía ser un caballero. Podía ser respetuoso, educado socialmente hablando, empezando por uno mismo. Es decir, uno se acepta completamente como es, con todo su espectro de emociones y de reacciones. Y con eso ir a fondo con la entrega, con la reacción hacia el otro. No guardarse nada. El actor, al primero que escucha es a su ego. Eso entorpece que yo te pueda escuchar limpiamente a ti. Con lo cual, con la repetición lo que hace es básicamente mantener a la mente ocupada, al ego ocupado, con esa repetición. Lo mantiene a un lado para que el resto del comportamiento esté limpio contigo. Tienes un erito. Tienes un erito. te brilla los ojos el piensa que es un creador sobre todo, bueno, podríamos discutir si el actor es un creador. Yo estoy segurísimo que no lo es en el momento que decimos, bueno, listo, ¿qué habla de acción? Ahí no puede ser creativo, porque ahí simplemente su oficio, porque eso es lo que estamos hablando muchas veces, es decir, que nosotros creemos que el actor primero tiene que aprender a ejercitar su instrumento, pero como oficio. Entonces ahí listo, vos sabés qué hacer, sabés cómo encarar esto, tenés la capacidad y el conocimiento para entender el texto y qué es lo que quiere el texto, y listo. Y ahí viví, y bueno. Soy un rey. ¿Sos un rey? Soy un rey. Sí, sos un rey. Soy un rey. Sí, sos un rey. Soy un rey. ¿Amenazás? ¿Amenazo? ¿Amenazás? ¡Mirá para el costado! ¿Estás loco? ¿Estás loco? Sí, estás loco. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Estás loco. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Soy tu padre. Soy mi padre. Soy tu padre. Soy mi padre. Soy tu padre. Soy mi padre. Ok, yo lo entendí. Sí, ya lo entendí. Yo lo entendí. Ya lo entendí. Habla de ti. Hablo de mí. Sí, hablo de ti. Hablo de mí. Habla de ti y cierra los ojos. 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 Una de las vacas sagradas que decía Scott Williams, como para desmontar todo el teatro que yo había hecho hasta ese momento, decía que para el actor no existe el personaje. Por eso cuando dices lo del personaje, hablemos de los seres humanos, que son los actores que están en el personaje. No hay personaje en la escena. Hay personaje. ¿Quién ve el personaje? El actor. Exacto. Yo prefiero que el actor, como ser humano, viva en escena con esa construcción externa física o con unas pautas de comportamiento, etcétera, que se asignen para que el público desde fuera vea al personaje. El personaje. El actor no se hace cargo de ese personaje. Si yo, por ejemplo, hago un personaje y me hago cargo de que ese personaje está cortado por un patrón muy determinado emocional, físico, etcétera, El público, yo lo que estoy intentando es que el público vea el personaje que yo quiero que vea. Y yo te propongo, no es un día más interesante y más generoso, que yo vivo bajo unas circunstancias dadas, con ciertos, no sé, ponerle rasgos físicos, etcétera, Pero permito que sea el público, que cada uno de los seres humanos que están viendo esa obra interprete el personaje que quiere interpretar, que vea un personaje distinto. Lo bueno es que va en contra también de los estereotipos, digamos, a partir de esa premisa. No hay, claro, no hay un patrón cortado. No soy el tipo violento, alcohólico, que conocemos siempre en todos los eventos, sino que es, esa persona, ¿cómo sería si pasaría por una situación violenta? Exactamente. O si siente la emoción violenta. No, no, me gustó más lo que dijiste antes. Es decir, es ese ser humano, viviendo en esas circunstancias imaginarias, ¿qué es lo que le sucedería? En este caso, esta reacción violenta. Y ahí vemos a un personaje violento. El público lo ve. Pero es exactamente eso, es un ser humano viviendo en las circunstancias. Sonreír. Sí, sonreír. Sí, sonreír. 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 Me mueve la granja. Me mueve la granja. Bien. Esto, hasta acá. Perfecto. Cada uno tiene una esencia. Se fue formando y llegó a los 30, los 40, con una esencia determinada. Lo que le diría mejor para él es encontrar cuál es realmente la suya. ¿Qué pasa? Que uno huye de la suya queriendo interpretar otras. ¿Por qué tiene miedo a aceptarse? Tiene miedo a exponer realmente quién es. Cuando uno se queda en esa esencia que es la suya y la investiga y va a fondo, descubrirá que esa misma esencia tiene muchos espectros. Ahora, a un tipo que no tiene una esencia, voy a hacer un estereotipo, violenta. O sea, coño, ¿pa' qué va a hacer entonces un personaje violento? Elige a un tipo que tenga una esencia violenta. Sí, te señalo. ¿Me señalas? ¿Sos un negraspeño? Sí. Sí. No, sos... Estoy neoscientista. Sí. ¿Vivís en el pasado? Vivo en el pasado. 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 No me pises. ¿Me pisas? ¿Me pisas? ¿Me pisas? ¿Me pisas? ¿Me pisas? ¿No me mides? ¿Te negas? ¿No? ¿Miego? ¿Miego? ¿Qué te pasa? ¿Qué hay? ¿Sos? ¿Sos? ¿Qué? ¿Te reíste? ¿Me burlás? ¿Te burlás? ¿Te burlás? Sí, me burlo, me burlo. ¿Te burlo? ¿De qué te burlo? ¿De cómo estás? ¿De cómo te pones? ¿De cómo estoy? ¿De cómo me pongo? ¿Vos me pones así? ¿Me señalás? ¿Vos me pones así? ¿Sí? 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 ¿No te rías? ¿No te rías? ¿Sí? ¿Sos una cara dura? ¿Sí? 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 ¡Bankátela! ¡Bankátela! ¡Jodete! ¡Jodete! ¡No! ¡Chel! ¡Te rías pa' que no te la bancás! ¡Jodete! ¡No me la banco! 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 ¡No te la bancás! ¡Listo! ¡No me la banco! ¡No te la bancás! ¡Ya está! ¡No te la bancás! ¡Listo! ¡No te la bancás! ¡No me la banco! ¡No te la bancás! ¡No me la banco! ¡Te ponés firme! ¡Sí! ¡Me ponés firme! ¡Te ponés firme! ¡Me regañás! ¡Me regañás! ¡Te regañás! Lo llamamos momento, porque así cuando hablamos de vivir momento a momento nos estamos refiriendo a esa unidad que concentra actores, circunstancias y público Exactamente, el momento es el que nos determinará si nos levantamos o no Y el momento, ¿cómo nos habla? A base de impulsos El impulso, ¿quién nos lo provoca? El otro y las circunstancias Claro, el texto es simplemente una cosa, una manta que está puesta encima Una sábana, muchos impulsos golpeando a esa sábana Desde arriba se va a ver una emoción Si van lentos van a ver que la emoción baja Si van rápido va a haber una emoción tumultuosa Pero nosotros estamos en medio del enjambre de palos No estamos por encima viendo el texto, viendo la escena, sintiendo Ahora toca hacer un poquito de emoción fuerte, ahora abajo, ahora subo Porque aquí lo que estamos haciendo es poner la cámara acá Y la cámara siempre entrenamos para ponérsela al otro, a las circunstancias El público es el que ve todo el conjunto Scott Williams decía que somos como píxeles Somos un píxel, el texto es otro píxel, circunstancia es otro píxel Cuando lo ves de lejos, ves la tele Todos los píxeles juntos arman la imagen Pero el actor está dentro como un píxel más También decía Meissner que vale más un segundo de... Un ápice de comportamiento humano real Que mil palabras Que mil gestos Vale más un momento real de comportamiento Y el resto no importa Hay veces que el texto puede ser increíble Pero lo que te importa es que te impacte en el estómago como público Ese momento Y te vas a quedar más con esa mirada Que con todo a lo mejor un speech que dijo Que dijo, wow, qué buen guión Y sí Pero lo que te impacta en ese momento Y te deja clavado en tierra Es la mirada a lo mejor que de repente le echa el actor a otro actor Y dices, wow ¿Vos no estarías de acuerdo? No, a ver Lo que me parece es que Estaríamos subestimando mucho la técnica Si pretendemos que con hacer un curso intensivo Vamos a poder aplicarlo a la metodología de trabajo Que tenemos todos los días en la facultad Pero es como todo O sea, no te va a salir igual O sea, por más de que quieras No te va a salir de una aplicar la técnica Yo esperaba encontrar con otra Esperaba encontrarme a lo mejor con algún otro tipo de manejos Que pueda utilizar más en la práctica Mirá Que tengo con el actor Sí, te entiendo Como algo más simple Claro, si lo tengo al actor acá delante Y tener dos o tres tecas que le pueda Que le pueda Son de esos ejercicios de cosas que no van a servir en ese sentido Claro, eso es lo que Pero para mí no nos van a servir esos ejercicios para O sea, los mismos ejercicios están planteados para Para que sean esos Que sean ejercicios que Sí, de las repeticiones De repetir y de repetir el ejercicio No, pero por ejemplo Hay pequeñas cosas Esa cuestión es que yo nunca me las había pensado ¿Viste? Que como que tendés a decirle un montón de cosas al actor No, porque vos tenés que agarrar el vaso de agua triste Estás muy triste Se te murió a tu mamá Y en realidad lo único que necesitas Es que la mano que agarre ese vaso de agua Sea, ¿entendés? Necesitas que el actor esté mirando fijo un punto Y te sirve más eso que decirle Mirá, tenés que estar triste porque bla, bla, bla Y crear algo que es totalmente abstracto Claro, termina atormentando Claro, es mucho peor que si vos le decís Mirá esa mancha y contale los puntitos que tiene El chabón va a mirar fijo Y va a estar concentrado en eso Y por ahí a vos, en cámara Te da lo que vos estás buscando Y no es necesario que le digas Estás triste Creo que te ayuda como a pensar de otra manera No hay una receta Yo tomo eso y me lo propongo a mí mismo Como un objetivo a largo plazo Me ayudó a ver un montón de cosas que yo no veía Porque no se nos incita a ver ese tipo de cuestiones Y porque no estás en la práctica ahí Como decía Fiku antes cuando estábamos yendo O sea, el estar ahí y ponerte en la piel del actor O cómo siente O sea, estar en el proceso de creación de la actuación Y eso también encontré Crear climas antes de decirle al actor algo O sea, antes de laburar Bueno, bajar Creo que Meissner también está en contra del teatro mortal Yo creo que Meissner se llevaría bien con Brook Serían amigos Serían muy amigos Yo me doy cuenta de lo difícil que es Despojarte de todo De la cantidad de caretas que te pones todos los días Para salir a la calle nada más Y poder sacártelas todas Para quedarte literalmente en bolas Adelante de tus amigos Y demostrar, bueno, sí, soy esto Soy, ponele, no sé Soy un hijo de puta Soy un egoísta La búsqueda de verdad Era lo primero en lo que estaba enfocado el curso Que es también lo que yo me siento reconocida En las películas que veo Y en los actores que me gustan No, más vale El tema es que no soy actor Entonces me cuesta muchísimo O sea, tener esa liviandad Decir, no, pero despojate Porque no me animo No es fácil Bueno, pero lo que decía Iñaki es que igualmente eso sirve O sea, al momento que yo sentía vergüenza ¿Entendés? Él festejaba eso Él festejaba Por lo menos está sintiendo algo Hay una energía Para ser uno Para ser genuino ¿Dónde estamos, Lau? No escuchaste, madre, Lau ¿Dónde estamos? No, no, yo sé No van a violar, Lau Cargamos de acá ¿Se escucha bien? Sí No, no, yo sé No, yo sé No, yo sé No, yo sé